De Guayana vengo, de Guayana soy, de Guayana soy, repíteme, 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 De Guayana vengo, de Guayana soy, las mujeres de Guayana son calientes como esas, Las mujeres de Guayana son calientes como él. Repícame, repícame, repícame nunca. De Guayana soy, repícame, repícame nunca. De Guayana soy, las congores de Guayana. Y al lente de la Carioca, las congores de Guayana. Y al lente de la Carioca. Corriendo Lorinoco, corrito Alejo. Corriendo Lorinoco, corrito Alejo. De Guayana soy Y en la gran manzana aquí vengo a plantar Y hoy en la gran manzana yo te vengo a cantar Con el ritmo del tambor, con el ritmo sin parar Y con el ritmo del tambor, con el ritmo sin parar De Guayana vengo, de Guayana soy De Guayana vengo, de Guayana soy Repícame, repícame nunca De Guayana soy Repícame, repícame nunca De Guayana soy ¡Que viva Venezuela!